Tenemos que estar super pronto en el hospital Así que lo hemos hecho fenomenal Vamos a ver si hacemos compra Los perros Los perros Los perros El sedante por la nariz estaba medio drogado Buenos días Hoy tengo dos cosas que contaros Una, que me he cortado el pelo ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? La verdad es que lo tenía Súper largo y De atrás me he pegado un rapao Siempre digo lo mismo, pero de atrás me he pegado Un corte que no veas delante, bueno no tanto Pero lo tenía Súper largo y estos días, ¿sabéis lo que me ha pasado? Que ha hecho tanto calor Que al final he acabado con un medio moñete Digo, pero si es que En cuanto que lo empiezo a tener algo largo me lo recojo Porque me agobia un montón Estoy como muy acostumbrada ya a llevar el pelo corto Así que ayer llamé a mi amiga Y le dije, por favor ¿Puedes venir a cortarme el pelo? Y me lo ha cortado La verdad es que tiene súper cogido ya mi corte Y ya nada que me hago cuatro ondas Voy peinada, cosa que si con el pelo largo Enseguida estaba fatal con el moñete Así que vuelvo a ser yo Segunda cosa que tengo que contaros Hoy operan a Oscar Otra vez De los ojitos Bueno, en realidad le operan del ojito derecho Porque el ojito izquierdo al final Dio muy buen resultado Y el médico me ha dicho Que él confía en que a lo mejor Haciéndoselo de segunda vez Consigamos que el derecho también le quede bien Aunque ya sabéis que el derecho Lo que le pasa No es que lo tenga obstruido Es que lo tiene un poquitín más pequeño Entonces a ver si haciéndoselo otra vez Da resultado como el izquierdo Porque el derecho no... Y eso que nos hemos librado todo el verano De conjuntivitis Que somos como muy asiduos a las conjuntivitis Así que hoy es rollazo Hoy no va a ir al cole Así que nos vamos a ir los cuatro A llevar a Héctor al cole Juntito Uy, qué mentirosa soy Que no tenía dos cosas que contaros Que tenía tres Os voy a hablar hoy de una aplicación Para controlar y medir el ciclo menstrual Y todas sus variaciones Esta aplicación se llama Clue Os la voy a enseñar Mirad, la aplicación es esta Clue Según entras en la aplicación Este es mi anillo de periodo ¿Vale? Pero a mí me gusta más verlo así Yo me hago más a la idea así Porque es cuando me ha tocado el periodo Y ahora mismo, por ejemplo Estaría en ventana fértil En ventana fértil En el que el viernes Sería el día más fértil Para la que estéis buscando embarazo Yo esto lo he utilizado un montón Con Héctor Si os suscribís a Clue Plus Que ya habéis visto Que es verdaderamente asequible Yo no sé Está por aquí el precio y tal Yo es que no estoy suscrita ¿Vale? Pero tienes acceso al análisis mejorado ¿Vale? Que es un informe De tu ciclo Que te avisa cuando algo se sale de lo normal Incluso te da una recomendación ¿Vale? Y en el apartado de pronóstico Aquí en las predicciones Uy Aquí en las predicciones Te muestra Te hace un pronóstico Pues no solamente De cuando te va a venir el periodo De cuando vas a comenzar con el dolor Y tal Sino que también En estas opciones de seguimiento Donde tú marcas El dolor Los antojos La digestión También Te hace un pronóstico Con todas estas opciones Que tú hayas marcado Por ejemplo Si tú marcas El cabello Que hay mucha gente Que se nota Un cambio en el cabello También te diría Cuando vas a notar Un cambio en el cabello Yo considero Que en el momento En el que estéis buscando embarazo Me parece súper interesante Porque yo eso lo hice con Héctor No utilice ni tiras de ovulación Ni nada Utilice una aplicación Que no era esta No sé qué tal se nos va a dar hoy Porque hoy estamos todos Para dejar a Héctor Y encima Le voy a dejar yo Claro Tienes que superar esos miedos No, si tienes que superarlo Es que con Seba no llora Y conmigo sí Bueno, un día Bueno, un día Pero el día que hemos probado Ha sido el único día Que se ha quedado súper bien Y que no ha llorado Y oye, encima Estamos todos en el coche Verás tú Ay, que no No le apetece No le apetece nada Está diciendo Vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver A ver qué tal No, cariño Pero tú no vienes ¿Por qué? Porque tú hoy no vas al cole Adiós Venga Sí 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 ¿Cómo se ha quedado? Muy bien Se ha quedado fenomenal Y además ha escrito en la agenda Que luego iba la abuela A buscarle Porque como nosotros Nos vamos a lo de la operación Y tal Y cuando iba a dejar la agenda Estaba el tío en su asamblea Cantando Y súper divertido Y estaba bien Estaba muy bien O sea, no es que se haya quedado En plan de Uy, no sé dónde van mis padres No, no Se ha quedado consciente Y muy bien Y le he dejado yo Bueno, le he dejado Los cuatro al final Porque Oscar se ha puesto a llorar Cuando he salido yo del coche Y al final hemos ido los cuatro a dejarle Pero fenomenal Y ya estaba ahí traumatizada Y estaba fatal Es que digo Jolín, como se quede el pobre mal Por haberle llevado los cuatro Jolín, que le dé así como más impresión Pero no lo muñe muy bien ¿Qué más? Venga ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta a ti? No, ese no te gusta No seas mentirosillo No, no Te gusta este Toma ¡Qué bueno! ¡Qué buena la hamburguesa esa! Está muy rico esas hamburguesas ¡No! ¿Qué es eso? Que pan con techo Hoy lo hemos hecho mejor, ¿eh? Hoy, según hemos desayunado Nos hemos venido a la compra Porque el otro día, mal Pero hoy ya va a desayunadito Y además ya Hoy tenemos que estar súper pronto en el hospital Así que lo hemos hecho fenomenal Vamos a ver si hacemos compra ¡Ya vamos a ver! ¿Cuál era el que nos gustaba? ¿El de ahí? ¿De la huerta? No El de arriba, el de arriba ¿Dónde? Este, este Está ahí, que está escondido Ese Ten cuidado que está muy caliente ¿Por qué? Está muy caliente, como quema, ¿eh? No Está frío Está frío Toma ya Oye, una cosa que estaba hablando yo con mi amiga ayer Justo que vino a cortarme el pelo Ella me ha dicho Que en el colegio de su hija No les dejan llevar nada de bollería industrial Que todo tiene que ser casero Muy bien, cariño Un día lácteo Otro día galletas Otro día fruta Otro día Otro día Otro lácteo, creo Y otro día fruta Y nada, nada industrial Y sin embargo En el colegio de Oscar No nos permiten llevar Yo que soy mucho de hacer bizcocho casero Que acabamos de coger claras para hacer bizcocho No nos permiten llevar nada hecho desde casa Tiene que ser todo con su envoltorio Claro, me parece fatal Porque están Punto número uno Promoviendo la bollería industrial En un colegio Ahora A estas alturas del siglo XXI Estamos promoviendo la bollería industrial Y punto número dos Venga envase Venga envase Jolín No me dejan llevar tarcera Tiene que llevar bolsitas de estas de sal y tirar O papel de albal No puede llevar tarcera Y es el mismo O sea, es un colegio En el mismo barrio No lo entiendo Ya tenemos todos los papeles Oscar sigue dormido O sea que Bien Y hoy sí que he traído comida ¿Os acordáis? Sí Que la otra vez fue una palmera de chocolate Y un batido de la máquina Pues no Hoy traemos comida Esta vez ¿Quién entra? Uy ¿Quién entra? ¿Está bien? Tú Entras No da igual Hombre, yo creo que a ti no te vale el pijamita ese No valía Pero Quien quiera él Últimamente Como hoy lleva papá todo el día aquí Está como un papá papá Así que probablemente entre esto Pero bueno Que siga dormido Hasta que ahora ya nos llevan de pasar Que siga dormido Porque si no Que lleva sin comer desde las nueve Pues qué tal Nos han traído al box Ocho Hoy le han puesto un box No sé No sé si Te harán otra cosa que no esperaba yo Yo pensaba que era otra de canalización Y seguido Un millito Pobre Un chico Bueno Va a pasar de un sueño a otro Este es un pijamita Y bueno Pues otra vez pasa por lo mismo Qué rollo Es un poco rollo esto Aprovechando Que nos ha traído un pijama un poquitín más grande ¿Tarán? Doctor House Doctor House Vaya tela eh Oye Tengo un poquito de acojones Es súper aprensivo Pero le he dicho que Julina Es que Digo si vives tú esta experiencia Digo que al final si no Parece que tú siempre te tienes que quedar en la sala este Es que el pobre está dormido Vamos a tener que despertarle para que se vuelva a dormir Vamos a volverle loco Ahora vamos a ir a Oscar Vamos a ir a un sitio A jugar a las cabezas verdes Nos tenemos que poner esto en la cabeza Y tenemos que bailar ¿Es con el celular? Es que las cabezas verdes Verdes, verdes, verdes Verdes, verdes ¿Por qué no tengo el...? Mira, mira, eso es... ¿Yo por qué no tengo gorro? Ya está Ya se lo han llevado Si son cinco minutos Yo sé que son cinco minutos Pero qué rollo Y además yo nunca me he quedado aquí Yo sola Que... Pobrecito Le han puesto la otra vez Le pusieron una mascarilla Cuando llegamos al quirófano Y entonces ya se quedó dormidito Y nos costaba mascarilla ¿Os acordáis que os conté que se resistía y se resistía? Y ahora le han metido como una especie de calmante, relajante por la nariz Y me ha dicho la chica Dice... Pobre, con lo malo que está Dice que esto está más malo Y le decía a él ahora Ay, esto huele muy mal No me gusta No me deis más de esto Que huele muy mal Pobre, tío Yo creo que Sebas iba más nervioso que... Ahora que lo estoy pensando Porque además Sebas con todas estas cosas Se pone súper nervioso Súper aprensivo Y... Y me decía Bueno, mal que ninguna cesárea me han dejado pasar Dice, porque si no... Dice, ya me entraban los calores En la sala de espera Y ahora igual me decía Toca, toca Estoy empapado Dice, estoy sudando un montón Estoy empapado A ver que tal ha ido Madre mía Lo que están tardando Es que llevan ya una hora y pico Se lo han llevado hace una hora y pico Y había salido a ver si los veía Y me ha dicho una chica No, no, la acaban de pasar ahora Porque... Es que tenía lío de anestesista y tal Se me está haciendo eterno Pero eterno, eh Mira, hay aquello que dicen de que Las esperas más largas son las... Y las salas de espera en los hospitales ¿Qué razón? Por Dios Que se me hace esta... Esta... Sala ya... Hasta pequeña Uff Que se me está haciendo eterno ¿Qué ha pasado ahí, cariño? Madre mía Le han abierto una vía Le han puesto una vía No entiendo nada Han tardado muchísimo Hola Hola, cariño Como dos horas y pico Como dos horas y pico Como dos horas y pico aquí Pero es que yo... Pues dos habéis estado ahí una hora y pico Sí ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Le han puesto el sedante este El sedante por la nariz Estaba medio drogado Luego tal Pero que he estado yo con él Hora y media, eh Yo me he tirado Hora y media con... Con él Ahí pegando Bueno, yo supongo que tendrán que... Su procedimiento Pero él estaba súper sedado Entonces se han pasado Le han hecho el ojo, el lágrima Que han tardado dos minutos Como lo trae Pero a ser bombilla Bueno Hasta que no Bueno Hasta que todo... Al final Hasta... Claro, el día se ha empezado a poner muy nervioso Lleva a las... Creo que las ocho Las nueve de la mañana sin comer Claro, se ha puesto histérico Bueno, ya salimos con medio sonrisa Pero se me ha quedado un mal cuerpo Sí, sí Ha sido... Ha sido un poquito radical, eh Muy mal, muy mal Pues la había, se la ha quitado Ha tardado un montón en anestesia Hasta que le han pasado Y encima estaba... Me estaba contando, Sebal Que como estaba medio drogado Con lo del sedante Este que le han metido Y dice, Sebal Que estaba como borracho ¿Qué te decía? Sí, como si se hubiese tomado cuatro pacharanes Estaba todo el rato diciendo Ay, papa, te quiero No sé qué Dice, te puedo tocar un ojo Ay, mira esa luz Pero todo el rato hablando Se rían los de la sala Pero luego ha salido como el niño del exorcista Ha habido un momento muy malo, muy malo Sí, sí, sí Estaba el pobre Y ahora ya se ha tomado un puto Se está tomando el sándwich De poagraso Esa parte no la podemos enseñar Porque ha sido demasiado radical No, sí, no, no hemos podido grabarle Porque pobre estaba No Digo, si sale calmadito y tal Y hablando normal Si sale con el buen sabor de boca De la otra vez, ¿os acordáis? Pues sí Pues sí Pero nada, muy malo De hecho me ha quedado mal De hecho se ha arrancado la vía Empezó a manchar todo de sangre A mí también Buah, fatal Que no entiendo por qué le han puesto la vía Es que Hombre, yo creo que es el protocolo Pero Bueno, pero la otra vez La otra vez no tuvo vía Ni nada El Dudu tiene Ha caído ya 30 veces Se ha caído 30 veces Lo he tenido que lavar Porque se ha llenado de sangre Bueno, me preguntan ¿Pero qué es eso? Digo, este es su Dudu ¿Desde qué ha nacido? Y digo Bueno, vaya tela Sí, sí Pero está para quemarlo, ¿eh? Bueno, pues nada Vamos a acabar aquí nuestra odisea Que nos vamos para casa Por el otro gordete Diles adiós Diles adiós Diles adiós Me he portado como un campeón Lo he hecho fenomenal Otra vez Sin comer desde hace no sé cuánto Bueno, que nos vamos a poner otro gordito Que me han dicho mis padres y mi hermana Que ha estado fenomenal hoy en la guardia O sea, que hoy fenomenal Porque se ha quedado sin llorar Y le han recogido Y no ha llorado tampoco Así que Acabamos este día glorioso A que a ti esto no te pasa, Nuri Idiota eres Pues no Que nada Que nos vemos en el siguiente vlog Muchas gracias por acompañarnos otro día Y a más Darle like Suscribiros Y darle a la Campanita Adiós 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 Adiós